Negro Casas realizó una aparición sorpresa en Lucha Libre AAA durante la más reciente parada de la gira luchando por México. Los gladiadores Negro Casas y Dalis realizaron su primera aparición oficial en la caravana tres veces estelar. Este hecho marca el final de casi cuatro décadas de relación laboral entre Negro Casas y el Consejo Mundial de Lucha Libre. El legendario José Casas Ruiz realizó sus primeras apariciones esporádicas en los años 80 cuando la compañía era conocida como EMLL, Empresa Mexicana de Lucha Libre. El gladiador se mantuvo fijo desde 1990 ganando una buena cantidad de títulos individuales y por equipos, mientras protagonizaba historias estelares dentro de los eventos de la Arena México. Ahora la carrera del 440 continuará en AAA. ¡Gracias! ¡Gracias!